La Torah, tenemos, vamos por el 5.778, el calendario judío, porque el otro calendario griego-romano van después de la muerte de Jesús de Nazaret, que es Jesucristo, que van por el 2.019, que se ha convertido en ese calendario más bien comercial, pero el calendario nuestro, nosotros usamos los dos, cuando se trata de comercio o de nacimiento, se usan los dos, pero en el cementerio se usa el primero, el de 5.700, si una persona fallece, entonces se ponen los dos calendarios. Son costumbres normales, porque antes se regían por eso, y ahora no, comercialmente, ahora no, estamos usando los dos calendarios, uno es comercial para saber la fecha y el tiempo. Son costumbres normales, porque antes se regga por eso, y ahora no, comercialmente, entonces se regga por eso, y ahora no, comercialmente, entonces se regga por eso, y ahora no, comercialmente, Ay, 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 ay... Ay, 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 ay...